Recojo los pedazos de mi roto corazón No me dejaste nada, nada más Esta maldita calma que ha dejado tu tormenta A mí no me contenta, mi alma se lamenta Que yo me hundo en este infierno que he tejido sin querer Y los recuerdos son bastantes como para enloquecer Y se va muriendo el tiempo frente a esta estúpida pared Un muro de lamentos que he creado para mí Resiento que hoy el sol se pondrá Lejos de aquí, fuera de mi ventana Parece que ayer solo me dijo Huellas en la arena que esté en mármol Supongo que lo supe, tal vez nunca quise ver Fui demasiado ciega, ya lo ves Tantas promesas, las partidas, ilusiones Ya no puedo tenerte, ya no quiero comprender Y ahora busco entre los versos que escribiste para mí Algo que me explique por qué ya no estás aquí Voy ahogando las memorias que me quedaron de ti En este muro de lamentos que he creado Presiento que hoy el sol se pondrá Lejos de aquí, fuera de mi ventana Parece que ayer solo me dijo Huellas en la arena que esté en mármol Y creo que hoy la desilusión Es mucho más fuerte que el recuerdo de tu voz Y pienso que ayer solo me dejó Huellas en la arena que esté en mármol Y un muro de lamentos que inventé para los dos Un muro de lamentos Un muro de lamentos Un muro de lamentos Presiento que hoy el sol se pondrá Lejos de aquí, fuera de mi ventana Parece que ayer solo me dejó Huellas en la arena que esté en mármol Y creo que hoy la desilusión Es mucho más fuerte que el recuerdo de tu voz Y pienso que ayer solo me dejó Huellas en la arena que esté en mármol Y creo que hoy la desilusión Pero siento que hoy el sol se pondrá Lejos de aquí, fuera de mi ventana Parece que ayer solo me dejó Huellas en la arena que esté en mármol Gracias por ver el video